Cazadores Niki J Bambino Ya tu sabes como va El patrón Este es M.O.C Dale sin pence Dale sin pence Dale sin pence Con el patrón Deja el versando a los plazadores El drop Está dropando mami Ay boy Con los Manuel Primera búsqueda Tenerito de los nuevos tiempos Yo Sal de rebelión que voy a pasar Cazadores Ya tu sabes como va Yo te lo dije que venía a cazar A la calle pura No vengan pa' acá a llorar pa' maternidad De los cazadores En cuenta, en cuenta Cazadores Hey Se fue Cazadores